Bien, otro tema que mucha gente está pendiente es el depósito de los 300 dólares Quiero decirles que esto ha sido una labor titánica del gobierno titánica en dos vías La primera es porque la Asamblea Legislativa apenas ayer aprobaron la autorización para que pudiéramos conseguir 2 mil millones de dólares Pero evidentemente eso hay que irlo a buscar No la tenemos disponible aquí Y va a haber que irlo a buscar al mercado internacional Hasta ahorita un centavo de esos 2 mil millones de dólares no ha ingresado Una vez ingrese ese dinero La Asamblea Legislativa ha puesto un candado Que estamos de acuerdo con él No estamos de acuerdo con el 100% como se formó Pero bueno, hay que llegar a acuerdos Luego tiene que aprobarle un comité Luego de aprobarle al comité Tiene que pasar por ese servidor Y una vez aprobado por el Ejecutivo Tiene que ir a la Asamblea Legislativa para su ratificación Y entonces se puede hacer el primer desembolso Eso va a tardar más o menos un mes Para ver el primer desembolso de ese dinero Y El Salvador en un mes ya no va a tener nada que hacer Por lo tanto, el gobierno hizo una labor titánica Para conseguir liquidez Y conseguir los 450 millones de dólares necesarios Para pagarle 300 dólares a 1.5 millones de hogares Que es más del 75% de la población Que va a ser directamente beneficiada Con esta transferencia económica de 300 dólares Por vivienda No por persona, por vivienda Pero son un millón y medio de viviendas Las que van a ser beneficiadas Ahora, ha sido una labor titánica Porque inicialmente nos queríamos ir con el recibo de luz Pero el problema es que mucha gente alquila Y el recibo de luz está a nombre de otra persona O mucha gente no tiene recibo de luz Porque no tiene luz Entonces, hay mucha gente que dice Bueno, yo vivo en un mesón ¿Cómo van a hacer conmigo? O dice otra gente Yo vivo en lo rural ¿Cómo me van a transferir a mí si yo no tengo luz? O dice alguien Mira, nosotros alquilamos o compramos Pero no hemos cambiado el nombre en el recibo de luz O el recibo de luz es el nombre de mi abuelita Que ya falleció Entonces, el gobierno ha hecho una labor titánica Para identificar a las personas Y tratar de que no se duplique Y que en una familia no reciban dos subsidios Y que dejen a una familia sin subsidio Sin embargo Y quiero pedir disculpas por adelantado Por más que hayamos hecho esfuerzo Va a haber errores Y por eso hemos puesto un apartado en la plataforma Para que la gente denuncie Si siente que no se le ha cumplido con su subsidio O también pueden ir a todos los cenajes Pero ¿Cómo va a funcionar? Bien, el gobierno Va a habilitar una página web Que ya va a estar disponible Al final de unos minutos Después de terminar esta Cayena nacional Que es Emergencia.covid19.gov.sb Recuerden que COVID19.gov.sb Es la página donde pueden ver las estadísticas Pero si ponen emergencia antes Emergencia.gov.covid Perdón Emergencia.covid19.gov.sb Les va a salir una plataforma No citemos el video O la página web Ahí le va a salir Es bien sencillo Y le dice ahí Consulta si eres beneficiario Del apoyo económico De alimentación Para la emergencia Ustedes digitan su número de DUI Apretan ahí Si quieren Y le dice Juan si eres beneficiario Del apoyo económico De 300 para alimentación De tu hogar Tu pago deberá ser retirado En ventanilla En cualquiera De las siguientes sucursales Y ahí hay un botón Para ver las sucursales Y dice el día Que lo puede retirar En el caso de Juan Que es la persona Que ha digitado su DUI En esta plataforma Lo puede retirar El 28 de marzo ¿Por qué lo hemos hecho así? Porque como son 1.5 millones de beneficiarios No queremos 1.5 millones De personas en la calle Mañana Tratando de cobrar el subsidio Entonces hemos dividido En 15 tantas De 100 mil viviendas diarias Entonces vamos a beneficiar 100 mil viviendas Mañana ¿Sí? ¿Pueden ver? 100 mil viviendas mañana 100 mil el domingo 100 mil el lunes 100 mil el martes 100 mil el miércoles 100 mil el jueves Entonces van a ser 100 mil personas Las que van a salir A cobrar su subsidio En todo el día En todo el país Y así tratar de no generar Reglomeraciones Igual van a ver Las mismas personas De los bancos Van a ver Van a estar listas Para distanciar A las personas 3 metros en la cola Alcohol gel Mascarillas, etcétera Para que no hayan contagios Por querer entregar El subsidio económico Entonces ¿Cómo va a funcionar? Si podemos volver A poner la La plataforma Entonces sale La página web Ahí En este caso Juan si es beneficiario Directamente Él con su DUI Pero van a haber casos En donde Juan O la persona Que digite el DUI No va a ser Beneficiario directo ¿Por qué? Porque como es uno Por vivienda No uno por persona Su DUI No está registrado Como el jefe Del hogar Digamos Y entonces Al presionar Va a escribir Su DUI Y al consultar Le va a decir Este DUI No se encuentra En estos registros Intenta ingresando El DUI De otra persona De tu hogar Es decir No es que no sea Si le dice que no No es que no sea Beneficiario Simplemente Que su hogar Puede ser Que haya otra persona Su pareja Su madre Su padre Su abuelo Su abuela Su hijo mayor Etcétera Que sea el que esté En el DUI Y por lo tanto A usted le sale que no Pero puede que sí Y si ninguna persona Póngale pausa Si podemos regresar Al principio Entonces Si usted digita Su DUI Y le sale Que es beneficiario Pues usted sabe Ahí le va a decir Cuando puede irlo a cobrar Y a que agencia bancaria O a que punto expreso O a donde puede cobrarlo Si le dice que no Pues pruebe con El DUI De otra persona De su hogar Y si después De haber consultado Todos los números De DUI De su grupo familiar De las personas Que viven en su vivienda Y ninguno aparece En el registro Y usted considera Que debería ser elegible Para el beneficio Porque también pasa Que ya probé Los cinco DUI De mi vivienda Ninguno sale Pero hombre Es que yo no soy elegible Para el beneficio Pero si sale Si yo creo Que soy elegible Y ya probé Los cinco DUI Y ninguno me salió Entonces Tiene dos formas De reclamar Una es ir a uno De los cenades Que están en todo el país Y ahí están las ubicaciones De los cenades Va al cenade Si lo paran en la calle Usted dice Voy al cenade Porque no aparecía En la lista De los 1.5 millones De DUI Que tiene la plataforma Y ahí están Las direcciones Y los horarios En donde pueden ser Atendidos En persona Ahí están En todos los departamentos Y varios departamentos Y están Bueno ahí están En todos los departamentos O sea donde pueden ir Si quieren hacerlo Vía internet Pueden ingresar Su solicitud Ingresa su DUI Ingresa su teléfono Ingresa la información Que tiene en el recibo De energía eléctrica Como está haciéndolo Vía internet Asumimos que tiene Energía eléctrica Y si no Pues puede prestarle Tiene que ir a cenade Pues Y ahí escribe Toda la información Y su comentario Y lo envía Y nosotros Nos vamos a poner En contacto con ustedes Para ver como podemos Hacerle llegar el subsidio Si de nuevo Usted ya ingresó Su DUI No sale beneficiado Ya ingresó Todos los DUI De las personas Que viven en su vivienda Ninguno sale beneficiado Y usted sigue creyendo Que usted debe ser beneficiado Entonces puede poner Su reclamo Y nosotros Si el reclamo es justo Una persona De De Trabajo social Va a llegar Va a verificar su vivienda Y va a decir Si este grupo familiar Debería recibir el subsidio Y por algún motivo No esté incluido Y no lo va a poder recibir Los subsidios Se van a empezar a pagar A partir de mañana A las primeras 100 mil familias El domingo a las segundas 100 mil Y así hasta llegar Al 1.5 millones de familias Y esperamos que en estos 15 días Resolver los errores Que van a ir saliendo Y las personas Que van a reclamar Que no están en el subsidio Y que deberían de estarlo El objetivo del gobierno Es llegar a todos Pero quiero que entiendan La labor titánica Que ha sido para nosotros Definir Quienes Deberían recibir El subsidio Y como Quien vive en cada vivienda Sin tener tiempo De hacer un censo nacional Ha sido muy difícil Nuestro equipo De innovación digital Con el ministerio De economía Con el ministerio De hacienda Con el ministerio Bueno con otro Un montón de ministerios Que dan trabajo Salud Etcétera Que han dado la información De artistas En el caso de cultura Han dado la información De pescadores Han dado la información De campesinos Es decir Hemos tratado de llegar Al número que dijimos 1.5 millones de hogares Pero no dudo Que más de alguien Se habrá quedado fuera De la lista Pero ahí está la forma De reclamar Ah Lo otro La mayoría De las personas Arriba del 80 O 85% No tienen cuenta bancaria Ni tarjeta de débito Ni nada Y entonces La entrega va a ser Con su DUI Es decir Usted tiene el DUI El que sale registrado En la página Como beneficiario Esa persona va A las sucursales Que se le digan ahí Que están cerca De su vivienda Probablemente Si viene un pueblo Pues en frente del parque Habrá un banco Entonces puede ir A ese banco No tiene que tener Cuenta en el banco No tiene que tener Tarjeta de crédito No tiene que tener nada Simplemente tener su DUI No tiene que estar vigente Y entonces Usted va con su DUI Al banco O a las sucursales Que se le indican Ahí en la 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 plataforma web Y ahí en el banco Con su DUI Ven su cara Su nombre Y ahí mismo Le entregan Sus 300 dólares En efectivo Ahí le entregan 15 billetes De 20 Pero El 20% Que estaba encarizado El 15% Más o menos Que estaba encarizado Es decir Que tiene cuenta de banco O tarjeta de débito O un sistema De pago A través de celular En ese caso Pues vamos a depositarle ahí Entonces es más fácil Entonces a mucha gente Que escriba Ahí su DUI Le va a decir Si usted está beneficiado ¿Tenemos ejemplo de eso? ¿O eso no lo tenemos? ¿Claro? ¿Tenemos ejemplo Del beneficiario Con Con cuenta De Bancaria? Ah bien Ahí está Entonces dice En el caso de Pedro Pedro ingresó sus datos ¿Verdad? Ahí está Consulta ¿Verdad? Entonces viene Escribe Escribe su número De DUI Pedro Y pone consultar Y le dice Pedro Si eres beneficiario Del apoyo económico De 300 Para alimentación De tu hogar Tu pago será Por medio De la vivienda Y será depositado En tu cuenta Entonces Es decir En ese caso Él no tiene que ir Al banco Porque ya está En su cuenta A menos que lo quiera Cambiar en efectivo Pero como tiene cuenta Puede ir a sacar un poquito Puede usar su tarjeta de débito Puede comprar con su tarjeta de débito Puede ir incluso A un cajero automático Bueno Espero con eso Haber aclarado Las dudas Sobre el subsidio económico Que se empieza a pagar A partir de mañana Y la información Está disponible A partir de hoy Al cierre de la cadena ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!